La Casa de Libra Entertainment La bomba de las mujeres, el que me quiera, que me respete Cuando yo bailo, es suavecito, porque la bomba tiene el gustito Es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya dos la quieren Es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya dos la quieren Si no me quieres, búscate a otra, porque esta bomba, tú no la tocas Cuando yo bailo, apretadito, es que este hombre, tiene el gustito Es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya dos la quieren Es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya dos la quieren Es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya dos la quieren Es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya dos la quieren Es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya dos la quieren Es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya dos la quieren Es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya dos la quieren Que es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya vos la quieres Que es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya vos la quieres Bomba que bomba, de las mujeres, yo soy la bomba Si no me quieres, vamos a buscarme a otras Y a las mujeres, que yo le digo Que sea bomba con tu marido De las mujeres, de las mujeres, de las mujeres Cuando yo bailo bien suavecito Es de la bomba, de los trujitos Es de la bomba, de las mujeres Cuando ella baila, la voz la quiere Es de la bomba, de las mujeres Cuando ella baila, la voz la quiere Es de la bomba, de las mujeres Mira que bomba esa negra Mira que bomba esa negra Bomba que bomba, volás Bomba que bomba, bomba que bomba Agua Bomba que bomba, bomba que bomba No, ya, ya, ya Ni 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 Gracias por ver el video.